Una vez más presiento que tu amor se aleja Pobre de mí, no sé qué voy a hacer Si tú me dejas mañana Al ver que mientes siento Que estaré sola y triste Ya no podré querer a nadie más Si tú me dejas mañana Hoy sin hablar dijiste Todo será felicidad Pero sé bien que fingiste Para no verme llorar Al ver que mientes Siento Que estaré sola y triste Ya no podré querer a nadie más Si tú me dejas mañana Si tú me dejas mañana Si tú me dejas mañana No podré querer a nadie más Ya no podré querer a nadie más Si tú me dejas mañana